... recuperándose a la griega y quien está en la pista es otra veterana, Laura Zaquili, 24 años, 25 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los mejores resultados los obtuvo allá por los años 2000-2001. Fue décima en el campeonato del mundo de Madrid, un décimo en el campeonato de Europa de Granada. Esos fueron sus mejores resultados. Y el año pasado completó con los Juegos Olímpicos, aunque ya con posiciones más retrasadas en las competiciones europeas, lo que ya empieza a demostrar que empieza la cuenta atrás para la retirada. Pero, como dice Almudena, ella siempre que va a entrenar se lo pasa bien y disfruta haciendo gimnasia porque tiene que renunciar. Quedan tres gimnastas por salir una eslovena, una francesa y Esther Escolar que va a cerrar la competición. Gracias. Gracias. 3.85 en la dificultad. 6.95 en la parte artística. 7.65. 7.65. ¡Gracias!